En la provincia de Hermanas Mirabal y sus municipios, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Leonel, propone construir Planta de tratamiento de aguas residuales Centro de especialidades médicas Clausura y reubicación del vertedero municipal Matadero municipal Reconstrucción del Hospital Municipal de Blanco Localizado en la zona montañosa de Tenares Construcción de 35 kilómetros de tramo carretero Salcedo-Montellano, El Zamán-La Costa, Gaspar Hernández Construcción de puentes en Bahía con la Caoba Hallabo al medio, Hallabo afuera y en entrada de Queco Reconstrucción de la cañada de Rabo Duro Que vierte las aguas en el río de Juana Núñez Construir y asfaltar las siguientes calles Carreteras y caminos vecinales Hallabo al medio, El Jovo, Tenares, Palmarito arriba y Palmarito abajo El Rancho, Palmar Carretera turística que une a San Francisco de Macorís Pozo Hondo, Los Pozos, Tenares Carretera Villatapia-Tenares Circunvalación de Salcedo y Tenares Carretera Partido, Las Tres Cruces, Moca Carretera Tenares-Gaspar Hernández Carretera a Palmarito arriba, El Rancho, Palmarito abajo, Palmar Tramos carreteros Salcedo-Montellanos-El Zamán La Costa-Gaspar Hernández Puentes en Bahía con la Caoba Hallabo al medio, Hallabo afuera y la entrada de Queco Reconstrucción de caminos vecinales y carreteras secundarias Viviendas de protección social En Raboduro, El Matadero, Fortaleza, El Tanque, San Lorenzo, El Hoyo, Nuevo Cementerio, Clavijo, Tenares, Palmar y Villatapia, entre otros Centro de formación profesional en Villatapia Construcción de polideportivo en Salcedo Para la práctica de deportes de combate Gimnasia Tenis de mesa Tenis de campo y atletismo Casa Club para los periodistas Relanzar y transformar la zona franca con nuevas inversiones Para las escuelas primarias y secundarias incluiremos los laboratorios y bibliotecas También culminaremos la construcción de centros pendientes y repararemos los que lo ameritan Estas son apenas algunas de las obras de infraestructura con las que la segunda ola de transformaciones llegará a todos en la provincia Hermanas Mirabal Leonel, El Camino Seguro No es momento de inventar Vota 18